Sofía Fernández, usted nos va a traer el famoso festejo que tiene que ver con el cine, tiene que ver con Franchella, con aquella icónica escena y la frase que no sé cuál de las dos la va a decir. Ella, bueno, ¿qué le parece? Bueno, que creo que la mañana era hermosa, ¿no? Qué bonita mañana. Qué hermosa mañana. Qué hermosa mañana, ¿no? Qué hermosa mañana. La verdad es que es fantástica esta frase porque hasta creo que se la van a tatuar algunos, ¿no? Porque es muy linda y muy representativa para comenzar el día de hoy después de coronarnos como campeones. La verdad es que maravillosa. Pero quieren ver al grandioso de Franchella. Dale. De donde parte todo. Mira, escuchá. Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad? ¡Ah! La decoró esta vez, Franchella. Le puso un poquito de chibi. Y sí. La había hecho cuando tenía en la serie de Casados con Hijos, como Pepe Argento. Había hecho una escena muy parecida. Bueno, ahora la hizo para justamente, yo creo que todos pensamos y nos levantamos así con el pecho inflado. Lo que pasa es que cada partido que tuvimos, cada victoria que tuvimos, aparecían, por ejemplo, o el Dibu, o aparecía algún jugador de la selección con el mate y le ponían abajo, hermosa mañana, ¿verdad? Entonces, claro, tanto se volvió a viralizar la frase y la, bueno, obviamente la, esta actuación que hace Franchella, que bueno, él la hizo hoy de nuevo. Muy importante, es un meme. Y la empezó a hacer mucho Franchella cuando festejaba los títulos de Racing. De Racing. El equipo del cual es hincha y pasó en los últimos tiempos, que Racing salió campeón dos o tres veces y él la fue inmortalizando cada vez más.